Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más Vamos a la gente que en su silencio vive su miseria y su frustración Vamos con los brazos a hacer un puente por donde se llegue a un mundo mejor Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Francisco Pavón Del doctor Ramón Chávez Paula Méndez de Ruiz María Eugenia Fraire Por la salud de Mary Zambrano En acción de gracias a Dios también por un año más de vida del Padre José Lirio Zambrano Para continuar dignamente esta celebración Momento oportuno para que inclinemos nuestra cabeza Cerramos nuestros ojos Y pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras Por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras Por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena Tal vez por flojera, por pereza O porque no quisimos Y arrepentidos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros otros oremos de quien prospera en nuestros corazones el amor de tu hombre y con solicitud que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos escuchamos con atención la palabra de Dios de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo más aún de Jesucristo crucificado me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo cuando les hablé y les prediqué el evangelio no quise convencerlos con palabras de hombre sabio al contrario los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios a fin de que la fe de ustedes dependieran de él del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres palabra de Dios te alabamos Señor cuánto amo Señor tu voluntad cuánto amo Señor tu voluntad cuánto amo tu voluntad todo el día la estoy meditando tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan cuánto amo Señor tu voluntad soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes cuánto amo Señor tu voluntad aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido cuánto amo Señor tu voluntad gustad y ver qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él gustad y ver qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él gustad y ver qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él gustad y ver qué bueno es el Señor qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él el Señor el Señor el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el Espíritu el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de José Jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino una viuda que vivía en Zarekta ciudad de Sidón había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Nahamán que era de Siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús en este lunes la palabra que nos presenta la iglesia ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y dice el apóstol más cortante que espada de doble filo en la primera lectura que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios vemos como Pablo lleno de la gracia lleno de la sabiduría lleno del poder de Dios empieza a predicar el evangelio de Jesucristo además él mismo lo lo coloca allí me he presentado ante ustedes débil asustado y temblando de temor cuando nosotros dejamos que nuestra fe que nuestra vida sea guiada solo por palabras o por sabiduría humana vamos a estar un poco asustados vamos a estar llenos de miedo pero cuando dejamos actuar la gracia la sabiduría y el poder de Dios podemos notar como el Espíritu Santo va actuando en nuestras vidas como el Espíritu Santo actúa también en medio de la comunidad y el apóstol Pablo lo afirma lo confirma lo manifiesta he venido a anunciarles a Jesucristo crucificado he venido a anunciarles la buena nueva la buena noticia y es de allí de que todos podamos también dejarnos iluminar dejarnos guiar por la palabra de Dios la palabra de Dios que nunca pasa de moda la palabra de Dios que es actual y eterna eterna porque son pronunciadas por el eterno por Dios y actuales porque puede ser aplicada a cualquier tiempo no pasa de moda y es por eso que cada día podamos nosotros ser esos Pablo ser esos discípulos ser esos profetas anunciar a Jesucristo crucificado crucificado pero no solamente allí Cristo no solamente se quedó en la cruz resucitó y es de allí también que podamos nosotros no solo anunciar a un Jesús crucificado sino también a un Jesús resucitado que vive nuestras vidas que vive nuestros corazones que vive a través de todas sus enseñanzas que nunca pasan de moda la palabra de Dios también que hemos escuchado en el evangelio Lucas nos presenta el episodio cuando Jesús va a la sinagoga y le corresponde leer el pasaje de las escrituras y hay algo muy importante allí que podemos resaltar las palabras que le corresponde leer es del profeta Isaías allí está reflejado un poco la biografía de Jesús a qué vino Jesús aquí el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para qué para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor allí encontramos unas características unas palabras claves a qué vino Jesús aquí además él mismo lo va a afirmar más adelante las palabras que acaban de oír se ha cumplido hoy se ha cumplido las escrituras que acaban de oír Jesús el gran profeta el mesías anunciado que iba a venir pero muchos no creyeron en él y lo podemos observar aquí nadie es profeta en su tierra todos conocían de dónde venía este no es el hijo de José este no es Jesús el de Nazaret y muchos no creían que era que era el mesías que era el enviado de Dios y es por eso que allí no hizo milagros es por eso que allí no dejó la gente que actuara la gracia de Dios cuando el profeta Elías y el profeta Eliseo por medio de Dios hicieron grandes prodigios muchos fueron sanados muchos fueron curados muchos fueron levantados de donde estaban pero no eran del lugar donde pertenecían eran de otros lugares eran extranjeros pero la fe que esta gente tenía fue que los llevó a que se curaran esa fe esa confianza en Dios esa confianza también en la gracia y en el poder de Dios fue que les permitió ser sanados ser curados y seguir adelante en medio de su vida pidamos a Dios nuestro Padre que nos ilumine que nos acompañe pidamos a Dios nuestro Padre que cada día acreciente en nosotros la fe la esperanza la caridad que no solamente nos dejemos llevar por sabidurías y palabras humanas no que nos dejemos llevar por la sabiduría la gracia y el poder de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentamos a Dios todas nuestras peticiones pedimos por el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario del Valle por nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto por todos y cada uno de los sacerdotes para que cada día iluminados por la gracia y el poder de Dios podamos ser esos discípulos misioneros esos evangelizadores en medio de nuestro pueblo oremos al Señor por la salud de todas las personas que están enfermas de manera particular por la salud de Mer y Zambrano roguemos al Señor pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares amigos y conocidos difuntos de manera particular por el eterno descanso de Francisco de Ramón de Paula de María Eugenia roguemos al Señor en acción de gracias a Dios por el don de la vida por un año más de vida del Padre José Lirio Zambrano para que tu Señor cada día le ilumine le bendiga bendiga su trabajo su quehacer pastoral roguemos al Señor pedimos por todos los médicos por todos los enfermeros por todos los que tienen esa gran tarea de cuidar la salud para que seas tu Señor su guía para que seas tu Señor quien pase iluminando sus mentes para que puedan hacer tu voluntad roguemos al Señor todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención una petición en nuestro corazón en este momento de silencio presentémosla en las manos de Dios roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor escucha Padre Santo estas peticiones que colocamos en tus manos atiende y acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que solo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar en nuestro manjar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia esta ofrenda Señor nos atraiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida y existe todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo te alabamos padre santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplir al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del espíritu santo nació de maría la virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por como que hoy resucitó envió padre al espíritu para los creyentes las cosas llevando en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor y así celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti padre santo habiendo amado a los tuyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos tu cuerpo y tu sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la avanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Obispo Mario del orden episcopal y de los prefíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Francisco Ramón Paula María y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este este es el Cordero de Dios que invita quien borra los pecados del mundo y todos los invitados alante del Señor Señor no soy digno de pie que necesitan gracias pero la palabra no pasará para la paz El Señor y la sangre de Cristo con igual de nuestras almas para la vida de Dios. Amén. 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 Como el Padre me amó, yo sé amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor, como el Padre me amó, yo sé amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Amén. 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 hablando de ti, con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. Haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que en nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y en las manos de la Santísima Virgen María también colocamos la salud de todos nuestros hermanos que están delicados por la salud de Mary Zambrano. Y también colocamos en manos de la Santísima Virgen María todos los que están hoy cumpliendo un año más de vida. El Padre José Lirio Zambrano. A la Santísima Virgen le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer. Porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar